Amigos de Béisbol con Todo, nos encontramos en el Antonio Herrera Gutiérrez, desde el terreno de juego. A mi lado se encuentra el coax de bateo del equipo de cardenales del ARA, Selwyn Langey. Selwyn, gracias por tu tiempo, bienvenido a Béisbol con Todo. Y bueno, háblanos de este equipo de cardenales ya por tercer año consecutivo en esta instancia. Claro que sí, mira, gracias por la oportunidad. De verdad que muy contento, muy contento con el trabajo que han venido realizando cada uno de estos muchachos. Durante tres años, cuatro años, para mí es muy importante porque este es un compromiso que agarré desde el primer día. No tanto desde que llegué aquí, sino desde que estuve en la paralela, desde que me dieron la oportunidad de trabajar con el equipo. Siempre tuve la visión de poder ayudar y colaborar. Yo creo que mientras que tú tengas la pasión y quieras aportar tu granito, siempre sea positivo. Las cosas van a fluir con la bendición de Dios siempre y constantemente. Entonces, gracias a Dios, tenemos un equipo que ahora mismo, 2018, 2019, se han visto los frutos de todos estos muchachos que han venido creciendo. Y gracias a Dios estamos en una buena posición. Y gracias a ese aspecto que tú hablas, Selwyn, ha sido la ofensiva. Ha sido el trabajo fundamental que tú has hecho desde el comienzo de temporada. Y se refleja por tercer año consecutivo el equipo en esta instancia. Hablan un poco, Selwyn, lo que ha sido el equipo de Cardenales en este tipo de etapa. Ya un equipo acostumbrado a estar ya por tercer año consecutivo en etapa semifinal. Pero, ¿cómo se visualiza? ¿Cuál es el enfoque que debe tener un bateador en este tipo de etapa tan, bastante ya, digamos, complicada? Claro que sí. Mira, no, yo creo que lo más importante es siempre saber de que en tu posición, en la posición donde tú estás en el line-up o, como se dice, tu responsabilidad en el line-up o en la posición que estés jugando, no tratar de ser héroe. Cada quien en el line-up tiene su parte para ser héroe y contribuir a ganar los partidos de fútbol. Yo creo que eso ha sido lo más importante. Cada uno sabe en dónde están parados, como se dice. Cada uno sabe cuál es el rol que se amerita en cada situación del juego. Y las cosas han ido fluyendo de esa manera. Cada quien ha estado aportando, como decir, su gotica y agua al vaso. Y las cosas se han ido llenando, se han ido llenando de manera de que todos los juegos los hemos realizado de la manera más positiva posible. Entonces, pudimos ver cómo le ganamos a los brazos de Margarita en esta serie que, gracias a Dios, fue cómoda. Si se quiere decir en el sentido de nosotros, como bateamos, como se dieron los resultados. En total, creo, si no me equivoco, fueron 16 o 17 bases por lola, que era lo que siempre les mencionaba a los muchachos, de que cada uno mantuvo la línea en movimiento. Cada uno agarró su base por lola, su turno de la manera correcta. Si no te fichaban a ti, obviamente tú tenías que darle el turno a tu compañero. Las cosas fueron fluyendo. El que tenía que avanzar el corredor, tocando la ola o dando el batazo necesario, lo dio el batazo, el fly de sacrificio, empujar la carrera en una situación importante. Cada una se dieron de la manera más positiva. Y es lo que yo digo, al final del día, todos fuimos héroes. Porque yo me contribuyo, yo siempre me veo como un pelotero más con ellos ahí. Yo creo que esa manera le daba una mejor confianza a ellos. Y las cosas han fluido de una manera increíble. Y vaya que cuando hablamos, Selwyn, de este tipo de etapas, pues tú tuviste en varias oportunidades, cuando eras jugador activo, viviste estos momentos. Y me imagino que eso tú se los reflejas a tus peloteros y en este caso en la ofensiva. Claro que sí, mira, son anécdotas. Fueron experiencias vividas en finales, en play-off, en eliminaciones. Y son muchas experiencias que uno, gracias a Dios, las mantiene y las recuerda. Pero siempre uno busca ahí la parte positiva, llevarle ese mensaje positivo a ellos. De manera de que ellos se mantengan siempre con esa energía bien en alto. Y, gracias a Dios, bueno, te hablo de Laino, te hablo de los muchachos que están en la banca, te hablo de un Jackson Flores, que me gusta muchísimo la manera como él juega la pelota. Te puedo hablar de un Ildemaro Valgas, que también tiene una energía increíble. Un Junio Querecuto, tenemos un Ravelo, tenemos un Carlos Rivero, que a pesar de todas las situaciones que han pasado, los activados que estuvimos durante la temporada, tuvo una recuperación increíble, gracias al apoyo de muchas personas y de todos nosotros en el equipo. Las cosas le han ido, fluyeron de manera positiva. Tenemos un Arce que llegó al equipo ahora con una energía también súper increíble, quedando queche del año. Y, bueno, mira, por ahí me voy a Anthony Jiménez, Daniel López, Quevedo. Bueno, son muchos, pues son muchos de los que tenemos ahí. Y, de verdad, que con todo el esfuerzo, que fue una bendición también con el Rodríguez, y Castillo, las cosas fluyeron otra vez, pero súper más positivas. Entonces, bueno, nada, seguimos arriando, como se dice. Vamos ahora en la segunda fase para pasar a la final. No sabemos todavía, vamos a esperar si es Magallanes o Tigre, pero esperen a un Cardenales con más fuerza y con más enfoque. Yo sé que este aspecto no te corresponde a ti, Selwyn, pero más o menos, Cardenales, ¿qué estaría buscando? ¿Ofensivo o picheo en esta segunda fase del refuerzo? Te hablo en ese aspecto. Bueno, hasta el momento, tú sabes que esa es una decisión que a la final le toca a la directiva, le toca al manager. Se han dado muchas hipótesis, pero lo que venga, bienvenido sea. Lo que venga, bienvenido sea. No, sea ofensivo, sea defensivo, que hablo desde el picheo. En ese sentido, si es picheo o si es bateo, bueno, mira, que venga para seguir aportando a esa línea que tenemos positiva, a esa corriente que está fluyendo demasiado grande. Y nada, lo que queremos es que eso se siga derramando de manera muy positiva. Selwyn, ese mensaje para toda la fanática del equipo de Cardenales, que sigue esperando con ansia este título, y sobre todo un título que puede ser muy especial para vivir la Serie del Caribe aquí mismo en Barquisimeto. Claro que sí, mira, nada, siempre, siempre, todos los años nosotros salimos, como se dice, con el pie derecho, con la esperanza y con la bendición de quedar campeones. Todos los equipos yo creo que salen con ese ímpetu, con esa fuerza de quedar campeones todos los años. Y nada, nosotros seguimos batallando para quedar campeones. Por favor de Dios, sea este año el campeonato. Y lo que le pedimos a la fanaticada, como siempre, como cuando yo jugaba o en estos momentos como coach, que nos sigan apoyando, que sigan aportándonos ese granito de arena positivo allá arriba, aplaudiéndonos, pegándonos esos gritos de apoyo y que ellos son uno más. Nosotros decimos que la fanaticada del bateador designado del equipo. Entonces, nada, que nos sigan apoyando, vengan al estadio, hay Cardenales para rato, como siempre lo digo, y vamos para encima, vamos a seguir haciendo las cosas bien y a mantenernos positivos. Esa es mi palabra más importante, seguir positivo, que la vida es una y hay que mantenerse en esa actitud. Amigos, de Béisbol con Todo, conversamos con Selwyn Langey, coax de bateo del equipo de Cardenales de Lara.